¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Morucha? No digas nada, quédate en el molde. ¿Te gusta el pollo? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Qué hace el ventilador? ¿Da vuelta? ¿Da vuelta el ventilador? ¿Qué coño puede ser? ¿Qué coño? Me parece que hay un poco de fuerza ahí. ¿Qué puede ser? ¡Elenita! ¿Qué pasa, Lenita? ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¡Ele! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elena? ¿Elena? ¡Ey! 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 ¡Ey, chico! Sigue adelante y es el programa principal del equipo. Teniendo la pelota que va a tener un costado y ganando. Listo.